¡Cállate! ¡Hubles a la tierra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya como! ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Randall! ¡Afuera hay una rata! ¿Es una granja de vacas? ¿Qué esperaba que hubiera? ¡No, Randall! ¡La vía afuera! ¡Fuera de esta casa! ¡Rondando como un fantasma! ¡Como... ¡Como la pata! ¡No! ¡Las vacas no viven en casas! ¡Ellas prefieren las praderas! ¡En las praderas pueden pasar! ¡Nayton Randall III! ¡Yo no estoy loca! ¡Estoy en tratamiento por desagustes emocionales! ¡Pero eso no significa que me estén volviendo loca! ¡Ay! ¡Perdiste la cordura, mujer! ¿A dónde se fue? ¡No lo sé! ¡Pero se perdió! ¡Sí! ¡Pero se perdió! ¡Pero se perdió! ¡Pero se perdió! ¡No lo sé! 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 ¡Emosionante! ¡Malvado y emocionante! ¡Me agrada de nuevo! ¡Sí! ¡Está bien! ¿Recuerda cómo se hace? ¡Claro que sí, barco! ¡Yo recuerdo! ¡Yo recuerdo! ¡Yo recuerdo! ¡¿No soy tonto?! ¡Yo tampoco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!